Marían Pérez Camino, responsable de productos cotizados de BNP, acabáis de lanzar un producto destinado a mercados laterales. ¿Creéis que el mercado se va a mantener así mucho tiempo? Pues la verdad es que efectivamente hemos lanzado un nuevo producto en la bolsa, se llama Discount, y es para mercados ligeramente laterales o alcistas, que sería el caso de los Discount Call Plus, o laterales ligeramente bajistas, que sería el caso de los Discount Put Plus. El motivo real por el que lo hemos lanzado es porque al final creemos que dentro de nuestra gama de productos de apalancamiento destinados un poquito a la especulación desde la bolsa, nos faltaba una opción lateral para el mercado, pero sobre todo lo que nos faltaba es una opción para inversores que les permita enfrentarse a la bolsa sin tener precisamente esa visión. Es decir, ellos pueden enfrentarse al mercado pensando simplemente dónde creen que no va a ir el IBEX, tanto a la baja o si tienen una visión ligeramente bajista, dónde no va a ir el IBEX a la alza. Entonces, teniendo claro ese punto, ese soporte o esa resistencia del IBEX 35, pueden acceder a través de un producto y aprovechar su apalancamiento para ganar porcentualmente más de lo que ganarían, por ejemplo, invirtiendo en Telefónica. En cuanto a esos soportes y esas resistencias, los analistas técnicos de Bolsa Manía sitúan las zonas que hay que vigilar en el IBEX por arriba, en los 10.600, 10.700, abajo 9.650. ¿Coincidís vosotros más o menos con esas zonas de control? Pues la verdad es que debe ser que sí, porque tenemos varios Discount cotizando al mercado y tanto los Discount Call Plus que tenemos como los Discount Put Plus pueden contemplar ambas opciones. Por ejemplo, el Discount Call Plus adecuado para invertir y respetar ese soporte de los 9.750 puntos sería uno que tenemos, que cotiza en niveles de 9.510.000 y que por lo tanto significa que si el IBEX en ningún momento de aquí a diciembre baja hasta los 9.500, nos va a dar un 33% de rentabilidad. Hablamos de que no se produzca esa caída del 8%, que respetaría ese soporte que ven los analistas. Y entonces lo que sucedería es que ganaríamos un 33%. En el peor de los casos, lo que sucedería es que si llega a bajar hasta alcanzar los 9.500 puntos y no hemos decidido deshacerlo en mercado, que para eso cotiza en tiempo real, nos enfrentaríamos a tres posibles situaciones. Que no se recupere, en cuyo caso podríamos llegar a perder todo lo invertido, ya hablamos de unos 75 euros. Que sin embargo se recupere, que los toques se recupere, en cuyo caso nos darían, si queda por debajo de 10.000, todo lo que suba por encima de 9.500. O que suba por encima de 10.000, en cuyo caso nos darían 100 euros, que es ese 33% que yo he mencionado. Y si lo que tenemos es esa visión puesta en esos 10.600 puntos que hemos dicho, elegiríamos el que tiene el discount put plus, que tiene la barrera en 10.500. De forma que nosotros deberíamos vigilar que el mercado no subiera un 11% hasta tocar los 10.500 puntos. Y en ese caso entonces, pues ganaríamos alrededor de un 16% también a diciembre. El mercado en este momento está lateral, tiene sentido hablar de este tipo de producto, pero ¿qué pasa si deja de estarlo? Si empezamos a ver vaivenes potentes a la alza o a la baja, o si la situación cambia radicalmente. ¿Este producto tiene sentido? Si hemos elegido una barrera, por ejemplo, 9.500, tenemos margen para que el IBEX se mueva y nosotros seguir ganando ese 33% del que yo hablaba hace un momento. Pero si aún así creemos que va a abrirse una tendencia claramente alcista o claramente bajista, lo que tenemos que hacer es deshacer nuestro discount en bolsa, que para eso, como he dicho antes, cotiza en tiempo real, hay que aprovechar esa ventaja y meternos en un warrant, en un turbo, en un call, en un put, en un instrumento que sí que tenga una tendencia definida y que nos ayude a sacar toda la rentabilidad del mercado a través de un instrumento que sí que te posiciona claramente en un sentido o en otro. Pues muchísimas gracias, María. Gracias. Gracias.